Una vez dentro del entorno de programación de Scratch, tenemos que este entorno se puede visualizar de tres formas diferentes. Con la pantalla a un tamaño más o menos grande y un espacio para la programación, que es más o menos de la mitad, podemos encoger la pantalla de visualización para agrandar el espacio de programación o pulsando este cuadradito azul podemos ver el programa a toda pantalla. Como podéis ver tenemos dos tipos de objetos, el escenario que es solo uno y los objetos que llamamos sprites, que son cada una de las animaciones o elementos con los que va a construirse nuestro juego. El escenario dispone de cuatro posibilidades, podemos elegir una fotografía de las que ya hay en el clipart en la biblioteca, podemos cargar una fotografía que tengamos grabado en nuestra máquina, podemos dibujar un escenario con el editor de dibujo o podemos hacer una fotografía utilizando la webcam, a la cual después de pedir permiso podremos hacer una fotografía de nosotros mismos o nuestra habitación. Los sprites funcionan de la misma manera. Aquí como podéis ver tenemos cuatro botones en los cuales podemos cargar el sprite del clipart, dibujarlos nosotros mismos, cargar una imagen que tengamos grabada en nuestro PC o utilizar la webcam para hacer una foto a algún elemento o nuestra cara. Tanto el escenario como los objetos pueden tener más de una imagen. Si por ejemplo marco la pestaña de escenario y me voy a fondos, veré que tengo dos fondos, el backdrop 1 y el fondo 1. Aquí puedo cargar diferentes imágenes o puedo realizar diferentes dibujos y el escenario puede adaptar cada uno de ellos. Como podéis ver he cargado un campo de béisbol y una playa. Voy a eliminar el escenario blanco y voy a cambiar el nombre de el campo de béisbol y le voy a llamar escenario 1 o fondo 1 y este va a ser el fondo 2. Por otro lado, los sprites de la misma manera tienen lo que llamamos disfraces, que viene a ser exactamente lo mismo. Este gato que tenemos por defecto tiene dos disfraces, este y este. Los disfraces de un sprite nos van a servir para hacer la representación de ese personaje en diferentes estados o para realizar animaciones. Por ejemplo, esta animación nos va a servir para simular que el gato está andando. La conmutación de cada uno de los disfraces o de cada uno de los fondos en el caso del escenario la vamos a hacer utilizando uno de los bloques que vamos a encontrar en la sección de apariencia, que es el cambiar el fondo a fondo y aquí como podéis ver podemos elegir entre el fondo 1 o el fondo 2 o el fondo siguiente o el fondo anterior. En el caso del sprite veremos que tenemos un cambiar disfraz a y podemos elegir qué disfraces o cuál es el siguiente disfraz. En la última versión de scratch el propio sprite puede cambiar el fondo. Esto anteriormente no había forma de hacerlo de esta manera y teníamos que hacer que el sprite enviara un mensaje y el fondo al recibir el mensaje cambiara el propio fondo.